Saludos a mi gente, es Raffi, media vida de Criticolog, y me encuentro nuevamente con una persona que yo quiero un montón, que ya somos casi panas, es la verdad, Pille y Sensuela, somos panas, somos panas, familia, somos familia, Pille y Sensuela, Pille nuevamente viene a Criticolog. Seguro que sí, estamos aquí en el Corona Sound Sensation a montarla, ya tú sabes. Primera vez en el Corona Sound Sensation. Sí, esta es mi primera vez aquí. Por alguna razón, yo pensaba que ya viene como 40 veces, y es lo mucho que yo lo quiero, lo mucho que me gusta escucharlo, verlo y escucharlo en su voz, toda su música. Tienes un nuevo video, salió hoy, ¿verdad? Salió hoy, sí, se llama Vieron Feliz, es una canción bastante personal, pero la canción es para, el video es para todo el mundo, son tres ciegos, tres sordos, y dos amigos interpretando la canción en lenguaje de señas, así que búscalo por mi YouTube. Eso me gustó, eso es típico de ti, tu música es bien personal, tu música siempre tiene un mensaje que enviar, tiene una anécdota, eso me gustó. ¿Qué te hiciste de inspiración para esta canción, para este video y la canción? Mano, el concepto por lo menos, la canción fue cuando me dejé de mi exnovia, literalmente si la escuchas es la historia, pero en la canción yo digo, quiero matar la muerte, condenar mi suerte, hacer una canción que los mudos puedan cantar, y en una parte digo, hacer una canción que los sordos puedan bailar, y cuando se la enseñó un amigo, el pana me dijo, está buena cabrón, pero los sordos bailan, porque los sordos sienten el bajo de una manera distinta, y ahí se me ocurrió el video y lo fui desarrollando y es como que, pues, ese es el video más o menos. Te voy a preguntar, pero ahí salió la inspiración, me gusta, o por lo menos la idea, ni después la desarrollé más. Me gusta porque tiene de todo un poco y eso es algo que, es bien unique de ti, como tú te presentas. Te voy a preguntar, me dijeron por ahí que estás trabajando o que vas a componer una música de una película puertorriqueña, ¿cómo está eso? ¿Está en España todavía? Sí, no, estás ahí viendo qué va a pasar, pero sí me interesa colaborar con películas y más del país, así que seguro que sí. ¿Y qué podemos...? Te pregunto, si hay sorpresa, ¿qué podemos poner de pie sensuera para el Sunset, tu primera vez? Sí, no, mucha energía, en verdad, esto está bien mágico, así que no te lo puedes perder, está bien lindo, y hicimos arreglos nuevos para canciones, así que el show es distinto, la gente tiene que caerle. Qué bueno, qué bueno, así que tienen que venir al Sunset, o es mañana, hoy, porque está de hoy, así que tienen que venir al Sunset, para ver a Pille, si es suena a Pille, muchas gracias siempre, como siempre, te cuento, te cuento que el mundo va a Pille. Seguimos.